Gonzalo Castro tiene la bola, la pone para Clark Roba desde atrás, Medina lo estaba tomando Alfonso pero lo larga justo La ponen para Carneiro solo por el medio, Rivero, viene gol de Rivero, está, viene, 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 gol, 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 gol Gol de Liverpool, gol de Liverpool, un ataque rápido, fantástico, del negro y azul como en el basquetbol Le quedó la pelota para Carneiro, la puso al medio para Rivero que con toques sutil De pierna zurda, la puso bien abajo, el palo derecho de Hichasso, gana Rivero por aquí en la cuchilla y es más puntero que nunca Gran contragolpe del equipo en el azul, robó una pelota en tres cuartos de cancha Notable a Alamedina dejando para Carneiro el pique del futbolista número 11 para poner la pelota al medio Y apareció en el segundo palo por izquierda, Rodrigo Rivero para acariciar de pierna zurda Dejar sin el asunto a Hichasso y para que Liverpool en el amanecer del partido se pone 1 a 0 Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay con el relato picante de Marcelo Pimienta Los comentarios de un señor del fútbol, Claudio Veiga Chopitea que la juega para Montiel, levanta Montiel, la va a pelear, Afonso, viene rechazando Joaquín Sosa Ya queda la bola para la ubicación de Borbas, Borbas que la juega para Montiel, Montiel la quiso cambiar Pero marca muy bien Figueredo, recupera Castro, Castro para Montiel, la saca de atrás muy bien ahora El futbolista vecino, vecino que la juega para Cayetano, Cayetano para González de primera Muy bien para Medina y ganó y se va, y ganó y se va Medina Y tiene a Pablo González libre del otro lado, pero le va a dar, no, entrega para Pablo González demasiado largo Allá lo va a pelear contra la pinta derecha, al medio para Martirena, dejó pasar para Medina Remate, golazo, golazo, golazo de Liverpool ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Alan Medina! Una jugada bárbara hicieron, espectacular el remate final de Alan Medina Para que el negro de la cuchilla, taque la cuchilla, la revolee Y es en la cima del campeonato, en la cima de la apertura Alan Medina, treinta y cinco minutos de la segunda parte de Liverpool 2 ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool, golazo de Alan Medina! Todo lo hace en una gran corrida del chavo vecino Para recuperar una pelota a la mitad de la cancha La habilidación para Alan Medina Que por izquierda enganchó, escapó, metió el pelotazo largo para Pablo López Este le quedó algo largo a la pelota La fue a buscar Alan Medina López descargó atrás Sacó un remate foribundo, eh Un remate soberbio para vencer la resistencia de Hichazo Y en la primer llegada a fondo de Liverpool en el segundo tiempo Cuando faltan diez para el final Liverpool se abraza a la punta del torneo Golazo negra y azul Liverpool más puntero que nunca Fue otro golazo de Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro planeta Relata Marcelo Pimienta Comenta un señor del fútbol Claudio Peiga Recupera River Plate ahora en la mitad de la cancha La viene a pelear Chopitea Se va a perder afuera Sacre banda que va a tomar Ricardo Chopitea para River Te escucho, cabrerita Gol número 18 de Liverpool El cuarto de Alan Medina Supermercado y mayorista de Los Álamos Comprar como quieras al precio que prefieras Mayor espacio, mejor servicio, más variedad y calidad Todo en un solo lugar Estamos en Carlos Lineo 4735 Supermercado y mayorista Los Álamos Ahí saque de banda que toman ahora por parte de River Para la ubicación de Borba La tiran más atrás para Montiel Montiel que la juega para el Chori El Chori que la viene dejando para Clar Ahí se viene Walter Clar Impulsando más atrás para La suelta para la ubicación de Castro Levanta la bola el Chori para López No llega, tampoco llega Afonso Fallol en Tinelli Gol Gol Increíble Gol De River Tiene un centro al área Sin ninguna pretensión Y créanme que no sé si un hombre de River Llegó a tocar la pelota Me apoyan los compañeros Me parece que no Lo cierto es que River Play descuenta ¿Quién lo hizo? Es lo que todos nos preguntamos Me parece que Afonso la llega a tocar En definitiva Vamos a pedir la ayuda de Jorge En estudio lo cierto Que a los 37 Descuenta River Y se arma un partidazo Claudio Señores se pone en partido River Hay que ver la posición de Afonso Cuando llegue a tocar la pelota Después del centro impulsado Del Chori Castro Sin ninguna pretensión Un error defensivo de Liverpool Se quedó Lentinelli Y la pelota se le mete abajo Contra la ratonera Contra el palo izquierdo Para que River descuente Veremos que dice el VAR Veremos la posición de Afonso Pero cuando parecía Que River lo tenía liquidado River se mete el partido nuevamente Otro golazo de Superfútbol Por Cristal 14-70 Y me respira fútbol Respira Cristal Sintas Asociaciones de la Española Y contra las...